Etel ningunea a su padre biológico Jorge Pozo y le lanza dardo, yo no he tenido papá. Este 18 de junio se celebra el Día del Padre en Perú y Etel Pozo hizo referencia a su padre biológico, Jorge Pozo, quien hoy tiene 67 años de edad. En la edición de este viernes 16, el programa America HOA le dio un emotivo regalo a Federico Salazar. Al escucharlo contar su experiencia como padre, la hija de Gisela Valcarcel no pudo evitar conmoverse. Hay hombres y padres maravillosos como el gran Federico Salazar y a mí, que no he tenido papá, me encanta escucharte. Como se recuerda, Jorge Pozo abandonó a la ceñito cuando estaba embarazada. Etel Pozo mencionó que le gusta escuchar las reflexiones de Federico Salazar en fechas cercanas al Día del Padre debido a que ella no cuenta con una figura paterna. Esto ocurrió en los primeros minutos de empezar, América Hoy, magazine matutino que conduce junto a Janet Barbosa, Edson Dávila y Cristian Domínguez. Durante el pase que le dio Federico Salazar, el periodista brindó unas palabras por el Día del Padre, tras recibir un regalo del popular Giselo. Al ser interrumpido por el conductor, Etel pidió que el periodista continúe con su mensaje. Está hablando algo importantísimo Federico, efectivamente hay hombres y padres maravillosos como el gran Federico Salazar y a mí, que no he tenido un papá, me encanta escucharte. Fue el mensaje que dio la conductora de América Hoy.